Restaurante Casa Enrique La amabilidad de siempre La cocina de siempre Un siglo con sus clientes Restaurante Casa Enrique Paseo de la estación número 20 Solares Teléfono 942 52 0073 Electricidad Jorge Sánchez Instalador autorizado por el Ministerio de Industria Instalaciones eléctricas en general Porteros automáticos, mantenimiento y telecomunicaciones Electricidad Jorge Sánchez Teléfono 639 812 102 Dioño de Pielagos Albema Corrent le ofrece el vehículo idóneo para cada ocasión Especializados en corte y larga temporada en alquiler de vehículos a empresas Organismos oficiales y particulares Gran variedad de furgonetas y vehículos de trabajo Excelente y variada flota de turismos para toda la familia Cuando el medio ambiente importa En Albema Corrent contamos con vehículos ecológicos Más ventajas, menos costes Llámenos y le asesoraremos personalmente Teléfono 902 18 18 50 Albema Corrent Madrid, Asturias y Cantabria Pasión Empieza con la persona que tienes más cerca Saltando de una a otra casi como una descarga eléctrica Poco a poco crea su propia onda expansiva Tu familia, tus amigos, tus clientes La pasión es contagiosa Por eso, sea cual sea tu pasión Estaremos siempre a tu lado El Betia, tu aseguradora suiza La calidad y el precio se alcance en Cerámicas Vesalla En nuestra amplia exposición podrá encontrar los últimos modelos En sanitarios, griferías Accesorios, mamparas y las mayores novedades en azulejos Todo en primeras marcas Diseña su hogar con Cerámicas Vesalla Estamos en el polígono industrial Thanos Viernes Parcela 15A Teléfono 942 83 48 16 Alegría te emocionó Dralion te sorprendió Kidam te entusiasmó ¿Crees que ya lo has visto todo desierto soleil? Parecai Del 6 al 10 de julio en el Palacio de Deportes de Santander Entradas a la venta en LiveNation.es Ticketmaster El corte inglés y entradas.com Parecai Comercial Anievas es una empresa con más de 20 años de experiencia En el sector de la limpieza industrial a nivel nacional Nuestros servicios están dirigidos tanto a industrias como a residencias, hospitales Y los sectores alimentario, ganadería, restauración, etc. Siendo fabricantes y distribuidores formando parte de un grupo a nivel internacional Como es el Grupo Hena Hacemos una apuesta muy sólida sobre la calidad tanto de nuestros productos Como de nuestros servicios Comprometiéndonos firmemente con la ecología y el medio ambiente Primera empresa a nivel nacional en conseguir todas las certificaciones de calidad Comercial Anievas Polígono Industrial de Guarnizo En Cerrazo, Bar Cuesta Raciones, carnes, pescados o comidas de encargo Toda la semana la mejor comida casera Disfrute de nuestra gastronomía en Bar Cuesta Bar Cuesta Telefona 942 82 05 35 Cerrazo Consejería Educación, Cultura y Deporte Del Gobierno de Cantabria En Cerrazo En Cerrazo ¡Suscríbete! 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 Muy buenas noches, bienvenidos desde la bolera al Parque de Maliaño, donde se va a disfrutar el partido correspondiente a la 21ª jornada de Liga, que va a enfrentar a los equipos de Puerta Roper, el líder de la competición, frente al ganador de la Liga de hace dos temporadas, Peña Castillo a Nievas Maiva. A las órdenes del colegiado Jesús Fernández, colegiado que saluda ahora a los capitales en el centro de la bolera, los equipos van a presentar las siguientes alineaciones, por parte de Puerta Roper, lo va a hacer con Rubén Haya, Emilio Antonio Rodríguez, Carlos García y Fernando Cejo, vuelve al banquillo Gabri Cajigas, mientras que por el equipo de Peña Castillo a Nievas Maiva, actuarán Pedro Gutiérrez, Víctor González, Jaime Ríos y Senén Castillo, continúa también Ico Núñez en el banquillo del equipo capitalino. Saludamos a nuestro compañero Pachi, buenas tardes. Buenas tardes, José María. Bueno, pues un partido sumamente atractivo, interesante, hoy no sabemos si nos encontraremos con ese Roper de las buenas tardes o ese Roper más apagado, pero sí con la necesidad imperiosa de conseguir la victoria, si quiere seguir manteniendo ese puesto de privilegio, ¿no? Sí, desde luego, para Puerta Roper es un partido importantísimo, Peña Castillo no se juega prácticamente nada, está en el octavo puesto con 18 puntos, pero sí, este Roper tiene hoy que ganar sí o sí porque están empatados a puntos con la Peña Borbolla y a un punto con Sobarzo, y la verdad el partido de estos ya para recuperarlos es muy difícil, tienen que ganar porque el tiempo apremia y la verdad quedan después de este cinco partidos y el tema se complicaría mucho. Bueno, pues 17 metros, ya es hora que vayamos viendo cambios de tiro, ni esos 14 ni esos 20, otros tiros intermedios y raya al medio del pulgar, la que ha puesto el capitán de Puerta Roper, Pachi, hoy, bueno, pues esa baja que continúa en el equipo de Peña Castillo de Ico Núñez puede ser un, bueno, pues beneficioso para el equipo de Puerta Roper, ¿no? Pues sí, pienso eso. Aunque lógicamente tienen que depender más de ellos que de lo que hagan sus adversarios. Sí, efectivamente, ellos tienen que depender de ellos y calcular realmente dónde pueden jugar y hacer sus bolos y cerrar, pero la verdad el equipo de Peña Castillo, pues con Senén, pues está un poco condicionado, sobre todo a partir de 18 tiros para atrás, está, pienso que condicionado. No sé, es fácil que Peña Castillo, que Roper vuelva a 20 metros, pienso yo, al ver a Senén, vamos a ver si esa es la opinión también de los jugadores y se van a 20 metros o, por el contrario, se vienen a un tiro más cerca. Pues efectivamente, nosotros decíamos el pasado lunes en nuestro programa del Virle, el equipo de Puerta Roper era un equipo que, bueno, pues para aprovechar más a alguno de sus jugadores, pues quizás tenía que olvidarse de los 20 metros, pero lógicamente no siempre las matemáticas dicen que dos y dos son cuatro y en esta ocasión, efectivamente, el equipo de Peña Castillo, diezmado en su alineación, con Senén Castillo en el equipo, pues sí puede perfectísimamente irse a 20 metros, al menos al comienzo, el equipo de Maliaño. Otra cosa es lo que piense su capitán y lo que piensen, cómo hayan preparado la estrategia de este partido. Bueno, pues la bolera que no va a regalar nada, ya la estamos viendo, abajo dura, es una bolera que se puede tirar perfectamente a raya alta, de ahí que, bueno, pues a muchas ocasiones ya desde 16 metros para atrás las bolas van a rodar y las bolas se van a ir para la zona trasera de la bolera. Incluso hay momentos en que parece que le cuesta coger un poco el golpe, como esa primera bola que lanzó antes Jaime Ríos, Sí, hay que jugar bien para hacer bolos, ¿eh? Sí, sí, hay que jugar bien para hacer bolos, la verdad, la bolera no regala nada. A mí, personalmente, me gusta, en los primeros golpes de la bola y cómo están respondiendo, el que tire para atrás de ellas, que virle cerca, y el que no tire para atrás, pues se tendrá que ir a virlar al tablón. La verdad, la subida de momento, llevan 14, ha faltado una bola, están cumpliendo con el 2, pero el virle ya le tenemos de 8 metros hacia el tablón, o sea, el virle ya para cerrar y, por ejemplo, que dar una media de 3, pues está un poco complicado, pero vamos, ahí están. Bueno, pues 17 metros es la distancia a la que se fue Peña Castillo y ese mismo guarismo es la cifra de bolos que ha subido el equipo visitante. 17 bolos, como comentábamos, las bolas en el virle que están colocadas de media bolera para atrás, con lo cual no hay ninguna bola a pegar, lo que hace que el equipo de Peña Castillo, si quiere tener o tiene el cierre, tiene que empezar virlando bien, porque hay varias bolas también que seguramente tendrán que coger la dirección de la fila del medio. Hoy Víctor González, el joven jugador de la Peña Holística de Peña Castillo, que ejerce como capitán, ante la ausencia de Ico Núñez, un jugador que lleva ya varias jornadas en el dique seco. Consiguió derribar tres bolos Víctor González. Hoy se dice que ha comenzado a las 6 de la tarde el partido Riva Montán-Casa San Pedro, con otros varios partidos le seguiremos dando los resultados, en este momento Riva Montán 1-Casa San Pedro 0. Bueno, pues ya tenemos el primer parcial de la jornada, hay que decirles que hoy, que en este fin de semana, es jornada doble, que hoy estamos en este encuentro considerado el más importante, y mañana estaremos en la cabada. Allí viaja el equipo de hermano Borbolla Vía Enoja, que se enfrenta a los titulares de la bolera a la Peña Melítica de Río Tuerto, en un interesante partido, que también podrán ver mañana a partir de las 9 y media de la noche, aquí en Popular Televisión. La televisión de Cantabria siempre apostando por los bolos. Hoy que hemos llegado hasta esta bolera de Maliaño, en ese vehículo albemaco Rentacar, donde, bueno, pues también les recomendamos, si en alguna ocasión tienen necesidad de alquilar cualquier tipo de vehículo, bien sea de renting o bien sea para unos días, no se olviden que albemaco Rentacar les va a poner las mejores condiciones para su uso y disfrute. Bueno, pues falló ahora el jugador de Peña Castillo, y esto le dificulta mucho la posición de las bolas para el cierre. No, al cierre no, ya no hay cierre, se lo van a quedar a unos cuantos bolos del cierre todavía. Bueno, pues se lo van a dejar cómodo en esta primera ocasión al equipo de Puerta, Roper. Se la tendrá que jugar hoy el equipo de Peña Castillo cuando tenga que poner el emboque, con ese emboque semifácil, que seguramente colocará... Sí, quedan dos bolas, y entonces, pues por mucho que virlen, pues prácticamente es imposible llegar a 40. Van a tirar cómodos los de Puerta, Roper. Saben que tienen ocho bolas y luego podían tener otras ocho si no cerrarían. Y eso da una tranquilidad enorme. Bueno, pero el momento 31. Un equipo de Peña Castillo venido a menos. Un equipo que este año... ha tenido muchos problemas de lesiones. Incluso ilusionaba, porque ha llegado a estar arriba en la clasificación. El año pasado fue una temporada para olvidar, pero recordamos aquella temporada, el 2014, donde consiguieron brillantemente el título de liga. Total 32. Sí, pero es un equipo, como dices, que efectivamente... Pero yo, a medio o corto plazo, pienso que es un equipo que lleva unos cuantos años juntos y es posible que den una pequeña vuelta. Me da la impresión de que podían salir este año un jugador y el que viene otro. Me da esa impresión. Es un equipo de más que, bueno, pues este año se puede convertir también en el juez de la liga, porque hoy juega aquí en Maliaño, pero tiene dentro de dos partidos que enfrentarse de tres. Concretamente, la jornada número 24 recibirá en su bolera a hermano Borbolla Villanoja, quizás, pues también un partido donde se pueda decir que dependa la liga de él. Pues sí, todos los partidos, tanto de Borbolla como de Sobarzo y tal, son finales. Ya son finales, pero que quedan muy pocos... Los errores ya se van a pagar. Lo cierto que pienso que Peña Castillo, no sé lo que pensará en él, ha hecho su liga, sabe que ha tenido muchas lesiones este año, muchos problemas, está en una situación cómoda, no peligra en ningún momento el mantener la categoría y la verdad, yo pienso que se lo van a tomar con tranquilidad y si salen las cosas, pues intentarán ganar algún partido, por supuesto que sí, pero creo que la temporada, lo que se podrían haber marcado, lo habrán olvidado y estarán prácticamente a terminarla, lo mejor posible, por supuesto. Bueno, pues... Hoy de nuevo que ha habido cambios en el equipo de Puerta Rope, recuerden el pasado día que tuvo que salir, faltando dos chicos, Carlos García, este hombre, en lugar de Fernando Cejo. Muy bien, la única bola de las que han lanzado hasta ahora, de las 13 bolas que han lanzado que venía templada. No sé, estoy observando el virla y veo que se quedan bolas al virla, yo pienso que esto igual se ha tocado un poco. Igual ha cambiado el... Me da la impresión, antes han virla al 4 al medio también. Muy bien, muy bien, muy bien. Y la bola va derecha, prácticamente, luego abrí un poco, pero bueno. Para pasar a Rubén allá. No va muchos bolos, la verdad. Mucho tiene que enmendar las cosas el equipo de Puerta Rope, si quiere... Para poder cerrar. Si quiere conseguir el chico de primeras. Bien, la primera bola, pero cerrada. ¡Bien! Bueno, pues... Pues el tren, y de eso saben mucho los aficionados que están en esta bolera, hay que cogerle cuando pasa, porque por aquí pasan muchos y seguramente se irán a lo largo del partido. Y ahora mejor la segunda bola, total de 13. Recuerden que fueron 32 los de la Peña Política de Peña Castillo. También aprovechamos para recordarles que desde el próximo miércoles el Circo Barecay, el Circo del Sol, está en Santander, el Palacio de los Deportes de Santander. Acogerá ese magnífico espectáculo desde el día 6 al día 10. Si no tienen ya las entradas correspondientes, pues pueden acceder a ellas por el conducto reglamentario y un espectáculo que le recomendamos. También, hablando del Circo del Sol, le decimos que el próximo lunes, en nuestro programa del Virne, vamos a sortear dos entradas. Decíamos que íbamos a sortear dos entradas para todas esas personas que en su momento entraron en nuestra página de bolos en Popular TV Cantabria y solicitaron en ese concurso y están metidos ya en el bombo. Todas esas personas que hicieron los trámites necesarios entrarán en el sorteo y el próximo lunes en un programa del Virne que vamos a realizar concretamente desde el bar-restaurante La Cascada en Cazoña. En Cazoña. Bueno, pues desde allí vamos a realizar el programa y desde allí vamos a realizar para que vean ustedes que ni sin trampa ni cartón vamos a hacer el sorteo de esas dos entradas para el Circo Barecay, el Circo del Sol, que vuelve en esta ocasión con ese gran espectáculo al Palacio de los Deportes desde el día 6 al día 10. Bueno, por el momento el Virne que le están sacando adelante y están dejando ya las bolas a tres por bola. Sí, vamos a ver. Ahora está todo en el tablón. Han aprovechado las más cercanas. Sí, las han aprovechado bien. A mi lado. Ahora ya baja con esta bola de uno ya queda más complicado. Es que hay diferencia. Hay vilar de media broma para adelante. Ya hay bolas de cuatro. Hay vilar de media broma para atrás. Sí, hay diferencia. No cabe duda que se nota. Estamos hablando de 12 metros. Han tirado demasiado fuerte, salvo esas bolas de Carlos García y la segunda de Rubén Aya. Quizás ahora en este momento de temporada pues el practicar esos tiros incómodos y que no se ha jugado prácticamente durante todo el año se hace más daño. También puede pasar factura porque a lo mejor en los entrenamientos pues no se espera ese tiro 17 metros y es un tiro rarillo, ¿no? Pues sí, es un tiro que te complica un poco la vida porque normalmente has estado tirando de 14, has estado tirando de 20 y ahora sobre todo están trabajando mucho los 16 y 18 como jugadores de primera para los concursos y sí, ese tiro pues igual le tienen un poco especial, un poco rarillo, pero bueno. Bueno, pues van 31. Hay que intentarse de no conseguir el cierre pues sacar cuantos más bolos mejor de cara a la segunda tirada. Qué bien la metió ahora Meliucco. 35. Pues golpe de 5. Sí, esto obliga a Fernando Cejo a echar un poco el paso Sí, y es una fuera. El que es un virlador de la mano, si la ponen pues pueden caer. Pero bueno, se no ha bola para él perfectamente. Y de no virlar los 5 pues ya de momento son 3 de ventaja. Ahí va la bola de Fernando Cejo por la fila de fuera. A punto. La dejó muy corta. Total 38. Son 6 bolos de diferencia. Aceptable el virle. No así la subida. El virgador 25. Sí, es aceptable. Sí, son todas las bolas a 3 y una de 4. Es un virle más que aceptable. Y la verdad, 6 bolos pues de que no venga con una jugada de 45 o cerca. Sí, pero bueno, ya quitar la jugada grande ya la contrarrestas. Una posibilidad de hacer una jugada alta. Tienen que jugar ahora, arriesgar todo lo que puedan. Bueno, pues segunda tirada. En este primer chico, recuerden Popular Televisión ofreciéndoles el encuentro de la jornada. Bien, la primera bola de Pedro Gutiérrez. Un equipo, como decíamos, que está en esa zona templada, ni frío ni calor. 18 puntos en la octava posición. Y muy difícil meterse entre las siete primeras plazas que dan lugar a participar en la Copa Federación Española de Bolos. Que, por cierto, ya ha abierto el periodo de inscripción para las peñas no adscritas en la Federación Cantarra de Bolos. Que puedan jugar una liguilla previa y poder participar en esa semana grande. En esa semana que se disputará a partir del día 16 de agosto en la bolera que será instalada en el pabellón de deportes de Santander. En el Palacio de los Deportes. Allí se va a disputar un año más la gran semana. Bien, ahora la bola de Jaime Ríos. Observa la bola que viene templada que puede quedar cerca. Sí, si viene... Pero hay que tirar de ella para atrás. Si no veo que se sube. La bola que venga rápida. Para arriba. Carretera de Antequera. Esta segunda de Ríos. Muy adelantada. Metida en caja. Esa tablón va. Esta no se podía esperar nada de ella. Bueno, por el momento van uno a mayores. Recordamos que mañana domingo estaremos en la cabada. Les ofreceremos ese partido entre Río Tuerto y hermanos Borbolla. El martes acudiremos a la bolera de Torres donde se disputa una de las semifinales de la Copa Presidente del Gobierno de Cantabria entre Casa San Pedro y hermanos Borbolla. Vida en Hoja. Lo podrán ver el mismo martes aquí en Popular Televisión a partir de las diez y media de la noche. Y el jueves les ofreceremos la final del torneo de la Portilla. Competición que se disputaba en la jornada de ayer en la bolera de Barcenilla de Pielagos. Por lo tanto, el carrosel bolístico que ya ha echado a andar y van a ser muchos días de actividad de nuestro deporte autóctono. Ahora Vistos pienso que tiene que tirar a embocar. Sí, está mirando al marcador. Sí, van muy pocos bolos. Da igual pasar las blancas, pero hay que tirar a embocar. Pues esta para embocar mal, ¿eh? No, pues se ha leído adentro y ancha, pero vamos a ver. Peculiar estilo de este jugador, un jugador estilista. Hoy tenemos uno en cada bando. Rubén Haya por parte de Roper y Víctor González. Sí, y Víctor González por parte de Peña Castillo. Por parte del equipo de Peña Castillo. Bueno, ahora viene mejor. Venía mejor en busca del enfoque. Bueno, bien, ha tirado como tenía que tirar, la verdad. Bueno, pues total 10. No siempre se mete. Lo va a tener muy sencillo el equipo de Puerta Roper en este primer chico. Pues sí, esa es la impresión que da por la cantidad de bolos que han subido. Son bolos muy escasos y si luego descontamos de esos bolos los seis de saca, pues la verdad, van a ir a una tirada bastante cómoda y no creo que tengan dificultades para matar a los bolos que tengan que ir. Vamos a ver Ríos. Inicia el virle. Vamos a ver cómo le inicia. En seis metros aproximadamente. La bola ha metido al pulgar. Recordamos los partidos que se disputan en la jornada de hoy. René Dobermano Borbolla de Noja, Torralavegas y Río Tuerto, J. Cuesta La Rasilla, Puerta Roper, Peña Castillo, Sobarzo, Los Remedios, Pontejos, Comillas, Rivamontán, Almar, Casa San Pedro. De momento, el resultado que obra nuestro poder es resultado parcial. Rivamontán, Almar, uno, Casa San Pedro, cero. Mientras que mañana el equipo de Puerta Roper visita la bolera de Murlera. Allí le espera el equipo de Los Remedios. Muy bien, ahora la templó Jaime Ríos, 54-19. El ambiente de público, bueno, se puede considerar una buena entrada. Hoy la tarde no hace de playa, ni mucho menos. Esperamos que mañana haga un día más soleado. Y, bueno, pues hoy, a pesar de que se disputan muchos partidos de bolos, la gente que viene aquí a Maliaño, es gente fija, ¿no? Fija, es gente fija. Sí, cuando hay un gran partido, la verdad, prácticamente se llena y cuando no, pues tiene esta entrada normal, que es mucho más que aceptable. Una entrada buena. Quizá es el equipo que más gente arrastra y el que más gente lleva en las boleras. Muy bien. La ha colocado muy bien Pedro Gutiérrez, 23 y 4, 27. Recuerden que hay que descontar seis bolos al total del equipo de Piña Castillo. Creo que el partido, pues la clave va a estar en los chicos que pongan raya a Piña Castillo. Sí, la clave va a estar en la raya, que supongo va a poner un emboque fácil. Y que probablemente el equipo de Puerta Romper hoy inicie su andadura cuando le toque poner distancia se vaya atrás. Más que por acierto de ellos, por ver si falla el equipo contrario. Bueno, pues son 29. Van a ir a 20 y algo, a 27, a 26 van a ir a ganar. De momento mandaría a ganar a 24. Sí, pues queda una bola, pues nos podemos hacer una idea, más o menos, de que la distancia y la diferencia no puede ser mucha. Y 3, 32, repite en jugada, manda a ganar a 27. Sí, es una jugada... Muy pobre. Muy pobre, la verdad. Desde esos retos con raya en medio... Con una media de 32 no puedes aspirar a nada. No, a nada, a nada. Con esa raya y ese tiro, a nada. Piña Castillo, a Nievas, a total 32. Van a 27. Tenemos hoy a Marta Salán, de anotadora de mesa, quien fuera jugadora de bolos y de las buenas, además. Y también han designado hoy un árbitro también a este tipo de partidos, que creo que es importante, estos partidos finales de estos equipos que se están jugando mucho, pues llevar dentro del grupo, pues a gente que tenga un prestigio alto dentro del grupo de árbitrosos. Uy, uy, qué piedra. ¿Qué pasáis, Miliuco? Sí, él ha ido por la lante, sí. De momento no lo vemos entonado. Esto no ha hecho otra cosa de comenzar, pero Miliuco es un termómetro importante en el equipo de Puerta Roper. Si abre bien Miliu, si juega bien Miliu, el equipo de Puerta Roper parece distinto. Vamos a ver, Fernando. Bueno. Pues yo no sé. Ha salido derecha esta bola. Sí, ha salido derecha. Yo la verdad, por lo menos un bolo tenía que haber cogido, pienso yo, el último. Se lo decíamos al principio que la bolera no regala absolutamente nada y ya observamos antes una bola de Jaime Ríos que pegó muy corta y no cogió, no entró al dos. Bueno, ahora Flor. Bueno, Flor. Bueno, van a muy pocos bolos. Muy pocos, muy pocos. Y eso también le va a dar tranquilidad al equipo de Puerta Roper. Vamos a ver esta de Carlos. Uy, uy, uy. ¡Qué roce del caballo! Uy, uy, uy. Bueno, pues para aspirar a ganar a la Liga hay que hacer lo mejor que lo que lo están haciendo últimamente el equipo de Puerta Roper. Pues sí, la verdad que hoy no está jugando con fortuna. El otro día tampoco hizo un gran partido. Vamos a ver. Pues... La cosa es que vayan sumando. A ver si realmente se puede llegar a un final de Liga bonito. Otra bola que no ha entrado absolutamente nada. Nada, nada. Una bola del dos, claramente. Bueno, pues ahora ya lo tenemos muy claro. Lo tenemos muy claro. Que abajo no está bien el firme. Pues habrá que arrimarlo a la estaca. Cerca. Y hoy va a ser un partido complicado en cuanto a haber mucho espectáculo casi con toda seguridad, ¿eh? Hoy no sé si el amigo Paco ha metido ahí el rotabatos o qué, pero... A ver, ya ven cómo están. Han calentado durante una hora. Pues ya saben que tienen que arrimar un poco más la bola porque no entran. Bueno, pero estas bolas que van cerradas... Estas no puedes pedir tampoco mucho. Sí, no van a más. Claro. Bueno, pues van nueve bolos, ¿eh? Pues menos mal que les han mandado 27. Pues sí. Igual les vemos tirar bolas al dos como locos, ¿eh? Pues nunca se sabe. Hombre, yo pienso que los 27 bolos son muy cómodos y que no tendrán ningún problema para hacerlos. Pero vamos a ver. Sí, otra cosa es que dejes por aquí una bola para empezar a pezlar bien. Por ejemplo. ¡Once del chino! Once. Ten en cuenta que están a dos por bola. Hombre, si arrancas con tres o cuatro la primera, bien. Pero es que si no, las bolas están atrás y tienes que empezar a meter palojazos, ¿eh? Claro, claro, claro. Bueno, pues están a dos por bola para ganar. Sí, así es. A dos por bola. Un chico que no es para tirar muchos cohetes y que hemos observado ya que la bolera no va a regalar absolutamente nada. No, para tirar cohetes el chico no. El chico es malo. Sí, sí, malo. Pero no podemos hablar de otra manera. No, 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 no. El chico es malo en general. Malo no, peor. En un momento peor. Vamos a ver, Carlos. Bien. Cuatro bolos, muy bien. Ahora ya esa bola de cuatro ya facilita mucho las cosas para vilar con más tranquilidad todavía. Le va a montar uno, San Pedro uno. Así es. Sí, sí. Acaba de empatar, sí. El equipo de San Pedro es un conjunto que está al alza en las últimas jornadas. Y cuidado porque en Pontejos, Pontejos dos comillas cero, ¿eh? Pontejos dos comillas cero, exactamente. Ojo porque el equipo de Pontejos está intentando salir de ese puesto desde el censo. 17 y uno, 18. Quedan cinco bolas de Birle. Ganan 27. Hay bolas aquí junto al talón lateral afuera. Es imposible que haya, pueda haber silencio ahora porque... Sí, el comentario, el run run es inevitable. Lógicamente es por lo mal que lo está haciendo el equipo de Puerta Roper. Por menos mal que les habían mandado a 27. Y se me hace que están muy tensionados los jugadores de Puerta Roper. Quizás ya en este... Sí, tramo final. El final de la liga. Claro, claro. Uy, 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 uy. Que están a dos por bola para ganar. Y son bolas complicadas para buscar el dos. Lo que son los bolos, ¿eh? Bueno. Una jugada fácil, raya al medio, pero... Muy mal. Lo está haciendo muy mal Puerta Roper en este comienzo del partido. Vamos a ver porque tiene que buscar el dos ahora a vida o muerte. Ahora menos mal que respiro, que respiro ese golpe de tres con el dos. Sí, sí, sí. Y ahora probablemente hasta que incluso se cruce Rubén Aya para buscar el medio o qué. Sí, yo creo que sí, hombre. No son jugadas... Él tiene que hacer 27, no tienen que ir a buscar 42 ni 30. No son jugadas habituales. Es que es un riesgo, ¿eh? Te puede llevar el primer, yo creo que irá, a la fila del medio. Eso me dice la lógica a mí. Normal, lógico. Lo ha hecho bien Rubén. La verdad, la verdad es que... Y así es. Panoja y panoja. La verdad es que a este chico se le va a notar el menos malo. Sí, es muy flojo. Porque ha sido horrible, horrible, horrible lo que le ha costado a Puerta Roper hacer 27 bolos. Total 29, resultado parcial. Puerta Roper 1, Peña Castillo, Aníbal Maiva 0. Hacemos el primer alto para la publicidad. 6ª edición Derby Loredo. Prueba puntuable para el Campeonato del Mundo 23, 24 y 25 de julio. Junta Vecinal de Loredo. Todo en mecánica y reparación del automóvil. Isidoro Sanjusto. Electricidad y electrónica del automóvil. Mecánica en general. Reparación de vehículos industriales. Equipos de frío. Servicio termo clean. Aire acondicionado. Cambio de aceite y neumáticos. Contamos con amplio parque de vehículos de cortesía. Isidoro Sanjusto. Polígono Mies de Molladar. Cartes. Triple V. Inmobiliaria Portilla. Especialistas en venta y alquiler de propiedades. Asociación profesional de expertos inmobiliarios. Próxima apertura de nueva oficina en el centro de Maliaño. Avenida de la Concordia 18A. www.inmobiliariaportilla.com La Junta Vecinal de Loredo y la Asociación de Comerciantes les invitan a disfrutar de su gastronomía. Ven a Loredo. Opel Insignia con control de velocidad adaptativo. Mira lo hace mi coche. Ahora está acelerando. 50. 60. Pero ahora está estrenando. Sigue siendo mi coche. Opel Insignia. Innovación en cada detalle. Por 20.990 euros incluye Opel OnStar con Wi-Fi 4G. Grupo Autopalas en Avenida Parallas 20 Santander y Carretera General 12, Cartes. Día y noche trabajando Desde que muriera padre Yo nunca te vi llorando Lágrimas de pena o hambre Cinco hijos, cinco vidas Que sacaste adelante Es gracias a la Santina Tú siempre decías madre Saludos de nuevo desde la bolera de Maliaño y no sé por qué me huele que el equipo de Puerta Roper Pachín no se va a los 20 metros, ¿eh? Me parece que se quedan 16. 16 se quedan. Bueno, han visto que tampoco han asustado los otros desde 17 y van a ver si ellos mejoran un poco. Lo han visto de esa manera y me parece bien. Vamos a ver. Al final que raya es la que pone Pues pondrá seguramente el emboque por ahí Pero quizás el emboque de valor 20 pueda poner Sí, valor 20 pienso yo que sí ¿Sí? Sí Cinco bolos raya a la mano Enboque de valor 20 La raya que coloca Víctor González 16 metros Altura de Puerta Roper 16 metros Raya al medio de la mano El emboque vale 20 Bueno, pues vale 20 Raya al medio de la mano Que ahí quedas pasando la raya al medio Claro, no estamos de acuerdo con esa raya al medio Pues no, tal como se explica, no Porque ahí quedas superando al raya al medio Bueno, ya lo tenemos Lo tenemos superado Bueno, pues vamos a ver A ver si vemos ya mejor encuentro Que lo que hemos visto este comienzo La bolera La bolera sigue insistiendo Que no va a ayudar nada En el encuentro Pero son los jugadores los que tienen que adaptarse Al estado de ella De momento el equipo de Puerta Roper Que opta por quedarse en 16 metros Muy bien, ahora la bola Muy bien, la bola de Milico Muy bien Dos y cuatro Ha dejado un Birle muy bueno En cinco metros Quizás lo que comentábamos en días anteriores En el programa del Birle El equipo de Puerta Roper Ha ya optado por decir Bueno, vamos a Reconsiderar la postura de irse atrás Y si en un momento dado Hay que irse Pero en principio Para sacar rendimiento a sus jugadores Está doble de Fernando Porque el equipo de Puerta Roper Tiene que ir a lo suyo Más que a destruir Tiene que ir a construir lo suyo Tiene que ir a lo suyo Exactamente Y después si en un momento dado Hay que ir a romper al contrario Pues bueno Si no se puede Si no se puede de una forma Pues hay que recurrir a otra Pero Y ahora Se le cerró la bola Está dejando buen Birle El equipo de Puerta Roper Son 12 bolos Hay que intentar subir bolos también con estas dos Para que Rubén Aya tenga posibilidad Incluso De poder arriesgar alguna bola a pegarle Pero para ello hay que tener asegurada una buena jugada Vamos a ver ahora el zurdo Por supuesto Tirando al pulgar Bueno pues son 15 Pero se tiene que tirar a bolos Rubén a bolos A bolos perfectamente bien Van 15 La subida es buena Si sube 4 o 5 La verdad que tiene un Birle Más que suficiente para cerrar Ahí viene la primera de Rubén Muy bien Muy bien Muy bien Bueno pues son 18 Intentar a poner otra igual Si porque ahora es que es un riesgo tirar a pegarle que se te cierre No Te quedes en 44 y después pierdas Lo normal es eso Efectivamente Tirar a eso A subir bolos Creo que puede cerrar perfectamente Hombre es que tienen que cerrar Deben de cerrar Y con más de 40 Como el Birle El Birle si sentaste entero fuera quitando una bola Lo demás está todo el Birle fuera Hay un Birle a placer en esta ocasión El Birle estamos a bordo Entre 8 y 10 metros todas las bolas No es una que tiene 6 Yo creo que no van a tener problemas para cerrar Eso en teoría Ya vieron ustedes antes lo que pasó Sí Pero antes era diferente Era bola pequeña Pero bueno Iban a mucho más Lo tenían todo mucho más fácil Recordamos que estamos en el partido correspondiente a la jornada número 21 Estamos ya en esa recta final de la liga Donde todo por decidir Tres equipos en un punto Sobarto que también ha entrado de nuevo dentro de la pelea por el título Que se enfrentaban a la jornada de hoy En su bolera a los Remedios Vitalitas Los rivales de Puerta Roper que tienen enfrentamientos sencillos aparentemente Frente a René de Borbolla Y frente a los Remedios Obarzo Otra bola de 3 Pontejos 2, comillas 1 Se acerca el equipo de comillas El equipo de Pontejos está muy muy necesitado de puntos Muy necesitado Muy bien Esa bola de Miluco Fenomenal ¿Se recuerdan ustedes por qué les decía yo El pasado En la pasada retransmisión Y el pasado lunes Nuestro programa del Birle Lo de que el equipo de Puerta Roper de 20 metros Era pues no sacar rendimiento Del juego de Emilio Antonio Rodríguez Pues ahí lo ven ustedes No es ni parecido a Emilio Antonio Virlando bolas normales A virlar esas Canicas que normalmente se suelen tirar desde los 20 metros Y es un jugador que marca la diferencia Con esas bolas complicadas y difíciles Vamos a ver ahora Rubén allá Bueno La sacó de 3 Sí, están Están mirando muchas en línea con el primero Hombre, 3 por bola sería una buena jugada Serían 46 Muy buena, muy buena Y ahora esta bola de Emilio que le faltaba Pues haber estado un metro más adelante Y un poco más Obligada al pulgar Es un birle de él A media vuelta al pulgar Es un birle de él Fenomenal La ha pegado un poquito encima Ahí va a la derecha Pero Las de él son más Más de ser de retorcerse Meterse un poco más contra el tabla Bueno, es un birle que cuando está en Buen estado Las birles de cualquier sitio También a la mano Vamos a ver ahora Fernando Cejo Que también tiene un birle Adaptado a sus características Exactamente Muy del Este birle Escando la fila de fuera La ha metido Muy bien Muy bien Bueno, pues son 45 Muy bien No sé si muchas veces será bueno O será malo hacer muchos bolos Porque yo creo que ahora Le va a obligar desde la primera bola Al equipo de Peña Castillo A buscar la estaca No me ayuda en la primera bola No lo haría Vería a ver si podía Dejar un birle Tiempo tengo para tirar Como tiene Sí, pero se tiene más oportunidades Tirando con 8 bolas Que con 4 Bueno Pues la última Que se va de 1 Total 46 Manda a ganar a 47 Total 46 Ganan 47 Una Cantidad importante Recuerden que son 16 metros 16 metros Enboque de 20 Con lo cual hay que pegarle Encima de la estaca Para invocar Yo ahí en eso Discrepo un poco Y creo que las primeras bolas Deben ir a bolos Depende del equipo Y después Los dos mejores tiradores Que se queden para atrás De enboque Bien Muy bien Si pueden hacer así Se pueden hacer bolos Pero hay que dejarlas Por ahí cerca Claro Si van a tablón No hay nada que hacer Y para tirar enboque Ya tendrán tiempo Buen jugador Pedro Gutiérrez Un hombre que abre muy bien La partida Vamos a ver Ríos ahora Ahora hay que pensar En tirar enboque Ya de 16 metros Meter una bola blanca Ya resta Ya resta mucho Tablón Ahora supongo Que tire en frente Del primer bolo Que no vaya muy descarado Por lo menos Que vaya en frente Y si se adelanta un poco La bola Pues podría invocar No Esa no va a nada Eso no va tampoco a nada Esa no iba a nada Bueno pues Ya saben a lo que tienen que tirar Senén Castillo Y Víctor González Víctor González Que tiene ahí otras dos bolas En la recámara Más pequeñas seguramente Que las normales Para que tiene que adelantarlas Ahí viene la bola de Senén Que se queda corta Para invocar Muy bien Muy bien esa bola Muy bien esa bola Pero claro Hacía falta ya Pensar un poco En el emboque Por eso muchas veces lo hablamos Cuando vas a muchos Aquí hay otro resultado De Jota cuesta dos La rasilla tres Mira Dos tres Seguramente que estarán jugando Igual en el Severino Prieto Pues sí Por la hora que han empezado A las cinco de la tarde Tenía que estar el partido Prácticamente acabado El día está lluvioso Un resultado Que Bueno el equipo de Corrales Ya se afianza mucho más Sí, sí, sí Ya lo creo que sí A ver ahora A ver ahora No Le ha tirado el bolo Le ha tirado el bolo Sí, está claro No ha pasado la bola por encima No, no, no Está claro Por lo tanto No hay ningún tipo de duda No, no, no hay discusiones Ahí es una jugada que Pero muy poquito Le ha faltado Sí Le ha faltado muy poquito Esta bola de Víctor González Porque aunque le hubiese Derribado el bolo Como lo ha hecho Si la bola hubiese pasado Por encima Hubiera sido Hubiese sido válido Pero no ha sido el caso Ahora le pegó de nuevo Víctor González Total 16 de tiro 16 de tiro Bueno pues tiene buen virle También el equipo de Peña Castillo Muy bueno Cuando el colegiado Ya le ha dicho algo A Jaime Ríos también ¿Eh? Algo le ha dicho Cuando se incorporaba Jaime Ríos a el virle No me he dado cuenta Del detalle Pero bueno No lo he visto Le habrá visto No sé si será Me imagino que Tampoco me he fijado De retiro de Jaime Ríos Si se ha ido o no Pero algo le ha comentado El colegiado Bueno pues hay dudas En este comienzo Va a ser Pedro Gutiérrez Es importantísimo Arrancar con esas Tienen las bolas bien Con esas bolas Hay que tirar 12 bolos Para pensar en algo Porque están todas iguales Está muy complicado Y hace 6 y 4, 20 Lo tiene difícil El equipo de Peña Castillo Muy difícil Porque las de 3 Ahora no son buenas Rima Montandos San Pedro 1 Bueno pues adelante El equipo de Loredo Y Pontejos 2 Comillas 2 Uy Pontejos se le complican Las cosas de nuevo Cuando había Parecía que podía Tener encargado el partido Ahora esta bola Que deja bolos Están a 4 Están a 4 por bola La bola de 5 La bola de 5 para ganar Está prácticamente No voy a decir imposible Pero muy difícil Muy bien puesta Esa bola de Pedro Gutiérrez Fenomenal No pues continúan Continúan estando a 4 por bola A 4 por bola A 4 por bola Para ganar Esta es muy comprometida 31-3-34 Ahora están a 4 por bola Para igualar Recuerden Resultado parcial Puerta Roper 1 Peña Castillo 0 Vamos a ver ahora Víctor González Están las 3 bolas afuera Sí Pero hay una de las esquinas Del tablón Que es la que lógicamente Vamos a ver si Víctor pone esta Más complicaciones tiene La arregla mucho Cada vez más difícil A 4 por bola Ahora que no alcanzan Están a 5 por bola Para ganar Va a ser Jaime Ríos Quien intente colocar Es un birle de él Además este Las mete bien Estas que están A media vuelta al pulgar La metió Me parece que la ha anulado Acaba de anular una bola No, no, no 37-4-41 Entonces no sé Algo ha dicho Algo ha dicho Le ha llamado atención O algo raro Ha pasado ahí No sé si la ha anulado Entonces no, no, no Me parece que Yo creo que dijo nula ¿No? Yo entendí algo raro Sí En el momento que Pero después ha dicho 41 No quiere decir Pues ha sumado Sí, sí Pues Total 45 45 45 total Al final Se ha quedado en puertas 2-0 A favor de Puerta Roper Hacemos un alto Para la publicidad ¿Por qué no os lleváis ¿Por qué no os lleváis minicoche? Tiene asientos con masaje El suyo también Ah Y adivina qué También tiene wifi Nuevo Astra Con innovaciones de clase superior Que lo convierten en el coche del año 2016 en Europa Nuevo Astra desde 14.990 euros Incluye OnStar con wifi 4G Grupo Autopalas En Avenida Parallas 20 Santander Y Carretera General 12 Cartes Palsan Todo en carpintería de aluminio y PVC Con aislantes térmicos y acústicos Ventanales, galerías, mamparas de oficina, cristalería y persianas Nuestra experiencia tanto en fabricación como en obra Avala la calidad de nuestros trabajos Palsan Tenemos lo que usted necesita Polígono Industrial Barriotero sin número Teléfono 942 58 1026 Santa Cruz de Bezana El buen surf en las escuelas de Loredo Marmolería Pefersa sigue apostando por la tecnología para mejorar los servicios que ofrece a sus clientes La fábrica y exposición más grande de Cantabria Pionera en la incorporación de la maquinaria New Rio de corte por chorro de agua Referente en Cantabria en la venta de piedra natural y chimeneas Especialista en elaboración y colocación de encimeras de cocina, baño y arte funerario Solicite presupuesto sin compromiso Marmolería Pefersa Carretera Mercadal Cartes Teléfono 942 81 92 42 www.marmoleriapefersa.com Creaciones textiles las vestas Bordado publicitario y artístico Personalización de prendas Creación de diseños originales Y únicos para camisetas Contamos con las nuevas técnicas de transfer textil Como es el vinilo Y el transfer con tintas ecosolventes Pidanos presupuesto Las nuestras creaciones textiles Gandarilla número 3 San Vicente de la Barquera En Thanos, Zorralavega, Café Taberna, Prado de Santa Ana Menú del día, menú fin de semana Comidas a la carta, raciones, platos combinados Ambiente musical donde podrá disfrutar de su amplia terraza Café Taberna, Prado de Santa Ana Paseo, Fernández Vallejo, Thanos Saludos de nuevo Desde la Borrera del Parque de Maliaño Resultado parcial 2-0 a favor de Puerta Roper A punto estuvieron los jugadores de Peña Castillo La verdad es que ha habido una jugada Ya te dije yo que la había llamado antes la atención Cuando ha bajado del tiro el colegiado a Jaime Ríos Sí, cuando se ha pensado Pero es que ahora parecía Ahora parecía como que había anulado la bola Yo creo que creí que había dicho nula Esa impresión, esa impresión Y luego lo sumó Sin embargo ha dicho 41 Sí Bueno, de cualquier manera no ha influido en el resultado Vuelve al tiro el equipo de Peña Castillo Nevar Maiva Vuelve a repetir tiro, ¿no? 17 metros, yo creo que han dicho Pues hombre, con las dos tiradas que ha hecho de 32 Pues yo me hubiera pensado un poco Haber ido a 17 Ya, pero viendo que los contrarios tampoco hicieron mucho más A lo mejor piensa Bueno, si hacemos cuatro bolos más ¿Podemos ganar el chico o qué? Pero no lo sé Bueno, pues raya al medio del pulgar Esa vuelve a colocar Rubén allá La misma raya que el primero de los chicos Mira, es que no entra una, ¿eh? No, no, no entra Al pulgar no entra una bola, macho Porque si esa bola casi, casi es del primero Fíjate El dos como mínimo Como venía de alta y templada esta bola de Pedro Gutiérrez Sí, sí Era para haber cogido casi el primero Vamos a ver la segunda Bien, la limón ahí Ahora entró No, no, entró no Que es que venía de frente al primero No, no, venía bien Venía muy bien Venía cuatrera No sé si no se quedará sin zapatillas el colegiado Porque mete la puntera Pero que le cuesta abajo meter Sí, pero cómo tiene que ser Mete la puntera como tiene que ser El bolo Hay que tapar el bote y apretarlo El bolo lo que está claro es que El bolo lo que está claro es que rueda muy bien No hay ningún obstáculo dentro de la caja Vamos a ver, Jaime Mira Se salió para arriba Uf, uf, uf Cómo venía esta bola de Jaime Ríos Te digo que el árbitro por mucho que meta una puntera abajo está duro Bueno, la estrategia también de jugar en casa Influye para Para poder la bolera de una forma u otra, ¿no? Hombre Por supuesto Y creo que es correcto además Ponerse la bolera como no le convenga Eso no creo que sea discutible Tampoco se tiene que quejar un equipo cuando vaya otra bolera y esté en Holanda No, 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 no Y el factor campo pues también tendría que influir más de lo que influye Igual que en el fútbol A veces se riega, dejan la hierba más alta, más corta Eso que influye todo Cuidado, cuidado ahora con el equipo de Peña Castillo Que qué bien lo está haciendo en el tiro Han corregido errores anteriores Y con mala suerte, ¿eh? Sí, sí, con mala suerte y quedan dos bolas en el tiro a Víctor Podrían llevar más bolos todavía en esta ocasión el equipo de Peña Castillo Que viene dispuesto a meterse en el partido El tercer chico es importantísimo, siempre lo decimos Se le ha ido adelante Sí Porque como entenderán ustedes no va a tirar a embocar No, lo que pasa es que fue el bolo al final bastante más lejos que la bola La bola quedó en un sitio fantástica Vamos a ver si sube dos, tres bolos Y tienen opciones de cerrar Vamos a ver a Puerta Ropa ir a más de 27 Pues sí, eso está claro Bueno, está 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 con hoy Víctor González Pues sí De tiro, 20 20 de tiro Menos de 45 nada ahora El Birle está para ello Vamos a ver cómo lo pueden rematar Porque como saben estos son bolos y dos y dos en esto no son cuatro ni con mucho Pero ahora van a subir, van a hacer muchos bolos Importantísimo empezar el Birle bien Ahora va a haberla visto que tiene un buen compás, se puede abrir bien Y coger perfectamente la fila para abajo Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien La primera bola perfecta Muy bien Un chaval muy alto que tiene compás y Víctor González que será uno de los jugadores que estará el próximo día 18 de julio En ese partido homenaje a Fidel Cianca que les ofreceremos Que se va a celebrar desde la bolera del mesón término en Ondallo Y será uno de los protagonistas Les iremos informando Les iremos informando de los componentes de ambos equipos Que se formen Repetimos el lunes día 18 de julio En la bolera del mesón término de Ondallo Partido en tercer memorial Fidel Cianca Bueno pues continuamos aquí con el juego de los jugadores de Peña Castillo Que van a hacer una tirada muy elevada en este tercer chico Muy bien 29 y 4, 33 Pues van a andar muy cerca de los 47, 48 bolos yo calculo Y esto quiere decir que la obligación va a estar servida Atentos ahora al pie de Jaime Ríos Porque Jesús Fernández va a estar muy pero que muy atento Es una bola que está complicada porque tiene mucho óngulo Y hay que meter mucho riñón en ella Y eso es lo que suele pasar Pues claro, no, no, el chaval la virla perfectamente bien Legalmente, claro, a ser sujeción pues Hasta más pendiente de no mover nada el pie Que meter la bola donde tenía que meterla Efectivamente Pues igual no había sido el momento de meterla al pulgar Igual había que buscar la fila del Castro 36 Vamos a ver Están bajando el ritmo Han bajado el ritmo, sí Y es importantísimo virlar por lo menos 9 bolos Sí, a ver si pueden hacer un chico meterse en el partido Porque el equipo de Puerta Romper esperaba ir a muchos A muchos bolos Bien 39 A 3 por bolo serían 45 Obligación va a ser porque siempre que se llegue Sí, sí, sí Es una obligación Siempre que se llegue a los 40 es obligación Y además Romper se está jugando mucho Y quieres o no pues puede tener un poco de presión Tenemos 41 Y ahora pues lo que habría que tener Mucha precaución de que no se vaya con uno No, pero se tiene que ir a por todos Sí, sí Tiene que jugársela Es un buen virlador No ha ni parecido un golpe de 3 o 4 que de 1 Exactamente Cada bolo vale un mundo ahora La ha metido Pedro Dierrez Total 45 Van a ganar a 46 Obligación para Puerta Romper Total 45 En este tercer chico del encuentro Cuando recordamos que se están disputando Rivamuntán 2 Casa San Pedro 2 Empata el equipo de Casa San Pedro Y en primera categoría Que haya un resultado también importante Como es San Martín Deco Deco 2 Velo 4 Exactamente Partido importantísimo para el devenir de la liga De primera categoría Ahora que bien Muy bien Perfecta la bola de Emilio Antonio Dejándola ahí prácticamente en caja Es una bola que viene muy matada Y hay que tener precaución De que no se cierre ninguna bola Porque De ser así Puede ir esa bola A un lugar mucho más atrás Ahora muy bien Con fortuna Sacando Sacando esa clase Que lleva dentro este jugador Partido finalizado Jota cuesta 2 La rasilla 4 Bueno pues la rasilla Que ahora mismo Sí que certifica Ya lo tenía prácticamente seguro La próxima temporada En la máxima categoría Y con esta victoria Pues la asegura todavía Mucho más Ahora la bola de Fernando Cejo Pegándole también encima del primero Bueno pues parece que no Están cogiendo bien la distancia Bueno pues les está saliendo bien Están quedando las bolas En situación buena de Birle Aunque van adelantadas A mi suerte Los Birles que ha dejado Emilio Con caso de quedar ahí Vamos a ver aquí La segunda bola de Nando Bien Muy bien Muy bien Y muy buena situación de Birle Además ahora coloca bien las dos Sí Las dos perfectas Y alguna más pegará ahí Seguro Bueno pues ahora ya Subiendo a dos por bola Dejando a buen Birle Puede tener muchas posibilidades El equipo de Puerta Roper La bola de... Muy bien La bola de Carlos García Está tirando muy temblado ahora El equipo de Puerta Roper Como debe de ser Y estos son los chicos Donde demuestra En un equipo el potencial Pues aquí es donde lo tienen que demostrar Cuando les mandan a cantidades importantes Y conseguir a este chico Pues es... Uy 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 Que corta venía esta Con que hambre venía esta bola De Carlos García Que digo que haciendo a este chico Pues tienen ya mucho camino andado Tiene ahí dos bolas Carlos Que me recuerdan a las de la rasilla Que les valió ganar el partido Sí, sí Empatarle, empatarle Ganar a aquel chico Empatarle, ganar el... Sí, no perderle No perderle Aquel chico era perder el partido Hoy ahora la bola de... Muy baja Ha tirado la bola Rubén Gaya Sí Se la ha ido baja al hombre Y se la ha cerrado Pues hay que tirar a subir Un par de ellos abiertos Para que pueda dejar un buen virle La bola con más altura Y con más temple Mucho mejor ya esta bola Ahora sí La puso en su sitio Rubén Gaya Con golpe de cinco Total veinte bolos de tiro En la misma cifra que subía Peña Castillo Pero viendo el virle que tiene puerta romper Yo creo que sería un desastre total No hacerlos Nuevo resultado René do uno Hermanos Borbolla Vía de Noja cero Bueno, yo creo que lo tiene... Más o menos lo tiene claro Sí, hombre, yo creo que sí Hombre, hay dudas con esta bola Que está ahí ubicada Casi, casi por la fila del Castro Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, bola de seis Muy bien puesta Muy bien metida Y creo que tiene el chico muy bien encaminado Bueno, pues ahora ya con esa bola de seis Con la que ha arrancado Rubén Gaya Yo creo que ya prácticamente Les va a ir sacando la marea La marea les va sacando Tiene bolas ahí muy cerca Y por mal que salgan Pues menos de tres No creo que salga ninguna de ellas Vamos a ver esta bola de Fernando Docejo al medio Perfecta Con cuatro bolos Muy bien Y ahora si son hombres también caen Caen de todas las maneras Con ganas la ha dado No vamos a tirar el viento, ¿no? Bueno, pues el tercero que se aproxima aquí En la bolera de Maliaño Otra bola de seis De Rubén Ha virlado doce bolos Muy bien, muy bien Bueno, pues ha virlado doce bolitos Rubén Gaya Por lo tanto Gran tirada En esta ocasión del equipo de Puerta Roper Así sí se demuestra El potencial para aspirar a poder conseguir la liga Así sí Sí, sí, desde luego Lo están haciendo hoy bastante bien Quitando el primer chico Que ha sido bastante malo Bueno, pues... Y Pontejos que el hombre se va a quedar con las ganas Sí Dos Pontejos, tres comillas Ha remontado comillas Tras ir perdiendo dos ceros Se coloca ganando dos tres En la bolera de Pontejos Bueno, esperamos Decimos la bolera de Pontejos Nos vemos que están jugando en Pontejos O en Orejo O en Orejo, claro Pero lo que sí está claro Es que Pontejos Va a desaprovechar una magnífica ocasión De haber dado un golpe Y haber podido ir saliendo De ese puesto de descenso que ocupa Cada vez que dan menos partidos de liga Y menos puntos Para poder conseguir Bueno, pues el tercero Que se le ha notado ya El equipo de Puerta Roper Así es, tercero Un chico jugado con mucha categoría Por parte de los dos equipos Le han jugado muy bien Un chico fenomenal Y esto pues le facilita muy mucho las cosas A Puerta Roper Para poder aspirar A poder seguir manteniendo el liderato Una jornada más De momento vamos a hacer Un pequeño alto Para la publicidad Continuamos desde la bolera de Mali Año Con ese resultado parcial de 3-0 Ventanas Arsán Ventanas de calidad En Ventanas Arsán Fabricamos la última generación De perfil de Rejau Que mejorará La eficacia energética De su vivienda Ventanas Arsán Las ventanas Que trabajan Para que usted ahorre Ventanas Arsán Ventanas de calidad Recta de Eras Y 942 55 84 44 Luis Barroso Agencia de seguros Al servicio de la empresa de Cantabria Responsabilidad civil Especialidad en pymes Nos ajustamos A la necesidad de su empresa Ruiz Barroso Agencia de seguros Calle Madrid 8 Santander Teléfono 942 07 44 06 www.ruizbarroso.com.es Alegría te emocionó Draleon te sorprendió Kidam te entusiasmó ¿Crees que ya lo has visto Todo desierto soleil? Parecai Del 6 al 10 de julio En el Palacio de Deportes de Santander Entradas a la venta Enlifenation.es Piquenmaster El corte inglés Y entradas.com Parecai NutriCare Compañía especializada En alta nutrición y dietética Presente en el mercado español Desde 1985 En NutriCare Azucena Calderón Santiago Le asesorará en programas De pérdida de peso Mantenimiento Y nutrición NutriCare Calle Pintores Ponceda 14 Entre suelo a Torre la Vega Bueno pues continuamos aquí en esta bolera de Mali Año Me imagino que la misma táctica que en el segundo chico No En esta ocasión pone la alta máxima Víctor González Sí Pondrá emboque de 20 Y vuelve a los 16 metros el equipo de Puerta Roper Que tan buen resultado le dio en el segundo chico Coloca el emboque de 20 El jugador que ejerce hoy como capitán del equipo de Peña Castillo Aníbar Maiva En la bolera de Renedo Se había adelantado 1-0 El colista Y ya ha empatado El conjunto de Noja De los resultados que haya en esta jornada Número 21 Tendrán ustedes cumplido en formación Al término de este encuentro Ya sabemos resultado definitivo Jota cuesta 2 La rasilla neumático Sognayo 4 Y en juego el resto de partidos de esta jornada Recuerden que mañana también Jornada número 22 Destacando ese partido que se celebra a las 6 de la tarde En la bolera de La Cabada Entre Río Tuerto Y hermano Borbolla Villa de Noja Otra bola extraordinaria de Emilio Antonio Rodríguez Que no estuvo fino en el primer chico Pero a raíz de ahí Está jugando bien ahora Ya está volviendo al Emilio Antonio Rodríguez Que todos deseamos Y que todos esperamos Otra buena bola A punto de derribar otros 4 bolos Y dejando dos buenos virles Recordamos que mañana también en los corrales La rasilla Torre La Vega A las 6 y media de la tarde Y a las 12 En la matriz de la escuela Pella Castillo Jota cuesta A las 6 y media Los Remedios Puerta Roper Comilla Sobarzo A las 5 y media En Los Tilares En Torres En la matinal Casa San Pedro Pontejo Nereo Hermanos Y a las 12 de la mañana En Loredo Rivabontán Al Mar Renedo Lleva muy buena subida ahora Otra vez Puerta Roper Muy bien Muy bien Muy bien Bueno pues el equipo de 13 bolos con 4 bolas El equipo de Puerta Roper Que Ha cogido el camino Ha cogido el camino Ha acertado con el tiro También esperábamos quizás Que se pudiera haber ido ya a 20 metros Pero Era un plan B Que el que tenían Pasa, pasa, pasa Pasan todas las bolas De no cruzarse el bolo Es muy difícil que se queden Pasan Y bueno pues viene otra atacada grande Para el equipo de Puerta Roper Ahora sí que van desde la primera bola Creo que va a estar obligado El equipo de Peña Castillo A buscar el emboque Y quizás hasta Rubén Haya pueda arriesgar alguna bola En busca del emboque Mira y que bien quedó esa también Las ha abierto Como le dicen a los bolísticos A huevos A huevos Sí Una para un derecho Y la otra Para el mismo Carlos García Perfectamente Tiene ahora mismo Vamos a ver ahora Rubén Haya Rubén Haya tirando Buscándole Y escuadrando Al lado del emboque Vale, vale Perfectamente Espera, espera Que no ha parado Ahora sí Ahora ya ha parado 18-20 Bueno Asumiendo el riesgo Que se podría haber quedado también Pero bueno La jugada está cubierta Ahora la tiene cubierta Y es fácil que vuelva Y ahora va a volver Yo creo Volver a otra vez A embocar El emboque vale 20 Viene a por él Viene a por él Y bien tirada Las dos bolas Por parte de Rubén Haya Total 22 de tiro Muy buena subida Otra jugada importante Que va a conseguir el equipo Que puede dormir Esta noche de nuevo Como líder De la clasificación A expensas De lo que puede hacer Hermano Borbolla Que tenía un partido fácil En la bolera De Renedo Pero ya saben Que en bolos Todo es posible Todo es posible Muy bien Muy bien Una bola de 5 De Fernando Cejo Muy bien pegada Y que ha respondido Pues con 5 bolos Viene una jugada muy fuerte El zurdo tiene aquí Otras dos bolas afuera Muy bien Esa de Rubén Haya Que se abrirá Muy bien Muy bien Muy bien Esta también Bueno pues Viene una jugada Muy fuerte Muy fuerte Mucha madera Mucha madera Mucha madera Lo están haciendo muy bien La verdad que Quitando el primer chico El partido que está haciendo Roper Es un partido muy serio Y muy bueno Otra bola de 5 Casi 6 Donde mejor lo ha hecho El equipo de Puerta Roper Ha sido en el chico anterior Que es cuando estaba obligado Si Que es cuando Ahora está tirando a mandar Es distinto Ahora está tirando de mano Pero antes tenía que hacer 46 a ganar Y los hicieron con categoría Y fueron sobrados Ya que consiguieron hacer 49 bolos Ese ha sido el chico Mejor jugado del partido Y se les fue el primero A Fernando Estaba tan buena Tan buena Si tan buena Si que se le ha ido al hombre Que quizás Pero bueno Ha habido un poco Exceso de confianza Ahora hay Por parte de Otra buena bola Aquí para Carlos El equipo de Puerta Roper Que una jornada más Haciendo variaciones En la plantilla Y que eso pues Puede Puede decir algo Que de momento Puede ser continuista Esta alineación Si Yo creo que si Que la alineación Pues de momento No hay por qué moverla Y yo creo que van a seguir así De No haber un jugador Que realmente Lo esté haciendo muy mal Yo creo que van a seguir así Hasta el final Han empezado así Así siguen Bueno Al final lo que interesa Y lo que ellos Me imagino que Que quieran Es que haya una buena armonía Una buena sintonía En el equipo Si 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 Cosa diferente A lo que ocurre En su máximo rival Ahora mismo Donde parece ser Que no hay Un buen ambiente colectivo Pues hombre Ahí bueno Pues es importante Si si Es muy importante En este En este sprint final De la liga Han bajado un poco Ahí en Dos o tres bolas De Birle Bueno Pero la jugada está cubierta Van 45 bolos Vamos a ver Hay murmullo Hay murmullo entre los aficionados Como dices tú Cada bolo Es un mundo en esta bola Si Pero Melio no falla Bueno Bueno No iba muy bien Esta no Bueno total 48 Van a ganar a 49 Son 16 metros El emboque está ahí En posición 20 Es muy importante Es una cantidad importante No cabe duda También tiene un colchón Suficiente El equipo de Puerta Roper Va ganando 3-0 Y de no conseguir Mínimo 48 Bolos Peña Castillo Aquí pondríamos El punto final A esta retransmisión Bolística Un partido De momento Que está siendo corto Ya que salvo La primera El primer chico Los demás Se ha cerrado de mano Y con muy buen Registro de bolos Recordamos Los 46 bolos De De Puerta Roper Que no llegaron Que se quedaron En 45 Peña Castillo Ahora se quedó La primera bola De Pedro Gutiérrez Porque vienen ya Buscando el emboque Viendo las dificultades Así es Extraña conseguir Ese número Tan elevado De bolos Riva Montán 2 Casa San Pedro 3 Bueno pues Atención Porque el equipo De Torres Seguimos insistiendo Que está escalando Posiciones Un equipo Que estaba Totalmente Casi casi Desahuciado Para tener Posibilidades De engancharse Con el grupo De arriba Y llevan Unas cuantas jornadas Consiguiendo La victoria Un equipo Que ya está confirmada Como habíamos anunciado Nosotros hace tiempo La posibilidad La baja De Noel Gómez Que va a ser sustituido Por el jugador De Sobarzo Jorge González Tenemos que decir Que Casa San Pedro Lleva ahora mismo Ahora embocó 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 Jaime Ríos Embocó Por lo tanto Va a haber Todavía partido Va a haber Partido Aquí en la Bolera De Mali Año Sí Ha embocado Cuando parecía Que esto podía Ya quedar Finiquitado Así son los bolos Y un partido Que le puedes Tener ganado Casi casi Por 4-0 Se te puede complicar Sí pero vamos Vamos a ver Y ahora El emboque le ha pegado Han tirado a pegarle El emboque se ha puesto Para ello La primera bola Ya has visto Que se ha quedado Queda También tirando Había necesidad De él Tirarse A embocar Bueno pues 3-1 Se va a notar Ya el chico De momento Del honor El equipo De Peña Castillo Con aspiraciones Y vamos a ver Que ocurre En el quinto chico Pero a mi No me estallaría Que el equipo De Peña Castillo Se bajara Incluso A los 14 metros Pues no lo sé Lo que harán Vamos a ver Lo que está claro Es que Yo creo que van a salirse De los 17 Aunque antes tiraron bien Ya pero se tienen que salir Es de sentido común Han perdido los dos chicos Bueno pero aún no lo han perdido Haciendo 45 Lo normal Si has perdido los dos chicos Que se salga de 17 Bueno ya estábamos hablando Del equipo de Cáceres de San Pedro Que yo creo que había ganado Los cuatro últimos partidos Consecutivos Muy bien Esta bola de Víctor Aparte del emboque Están subiendo bolos Han tenido una bola queda Y llevan 16 a bolos Lo están haciendo muy bien Muy bien 19 bolos con 7 bolas Han subido Han subido muy bien El total con el emboque Son 39 Y el 3-1 En el marcador Prácticamente Hay que decir que el equipo De Cáceres de San Pedro Lleva 13 puntos De los últimos 14 disputados O sea que ha ganado 6 partidos Y ha empatado 1 ¿Habías dicho que había ganado San Pedro o no? No Aquí va 2-3 Perdón 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 que yo había entendido Que había ganado Casa San Pedro en Loredo Por eso Le había anotado ya la victoria Entonces De momento lo que sigue Lleva Lleva 12 puntos conseguidos Muy bien Esa bola De Víctor Muy bien Muy bien Bueno pues hay que esperar Hay que esperar todavía A ver que ocurre En el próximo chico Ese emboque conseguido Por Jaime Ríos Bueno seguramente Que ya se estaban flotando Las manos Todos los seguidores Pues si es lógico Era 49 Pues lo normal es René de 1 Borbolla 2 Vemos allí ahora Al padre y al hijo Conversar En la zona de Virle Pues si Siempre En él les aconseja En él con Víctor También con Ico Núñez Y están comentando La posibilidad De De cambiar de tiro De seguir en el mismo Estoy seguro Estoy seguro que cambian Yo pienso que cambian De tiro Bueno yo no lo tengo Muy claro Yo si han perdido Han perdido los dos chicos Sean con los bolos que sean Pero seguramente Hay que salir de tiro Seguramente que si ponen Por ejemplo Pues como si vienen a 14 14 o 15 metros A ver si hacemos 48 o 47 Y a ver que pasa Y les hacen pensar Al equipo de Puerta Ropes Aunque le estamos viendo Muy centrado hoy Con la bola gorda Al equipo de Maliaño Bueno pues finaliza El equipo de Peña Castillo Total Los bolos que han conseguido Que son 60 bolos Hacemos un pequeño alto Para la publicidad Y continuamos Al Bema Corrent Le ofrece el vehículo idóneo Para cada ocasión Especializados en corte Y larga temporada En alquiler de vehículos A empresas Organismos oficiales Y particulares Gran variedad de furgonetas Y vehículos de trabajo Excelente y variada flota De turismos Para toda la familia Cuando el medio ambiente importa En Al Bema Corrent Contamos con vehículos ecológicos Más ventajas Menos costes Llámenos Y le asesoraremos personalmente Teléfono 902-18-18-50 Al Bema Corrent Madrid Asturias Y Cantabria Encerrazo Bar Cuesta Raciones Carnes Pescados O comidas de encargo Toda la semana La mejor comida casera Disfrute de nuestra gastronomía En Bar Cuesta Bar Cuesta Teléfono 942-8205-35 Cerrazo Alegría te emocionó Draleon Te sorprendió Kidam Te entusiasmó ¿Crees que ya lo has visto Todo desierto soleil? Bar Ecai Del 6 al 10 de julio En el Palacio de Deportes De Santander Entradas a la venta En LiveNation.es Ticketmaster El corte inglés Comerciala Nievas Comerciala Nievas Es una empresa Con más de 20 años De experiencia En el sector De la limpieza industrial A nivel nacional Nuestros servicios Están dirigidos Tanto a industrias Como a residencias Hospitales Y los sectores Alimentario Ganadería Restauración Etcétera Siendo fabricantes Y distribuidores Formando parte De un grupo A nivel internacional Como es el Grupo Gena Hacemos una apuesta Muy sólida Sobre la calidad Tanto de nuestros productos Como de nuestros servicios Comprometiéndonos firmemente Con la ecología Y el medio ambiente Primera empresa A nivel nacional En conseguir Todas las certificaciones De calidad Comerciala Nievas Polígono Industrial De Guarnizo La calidad Y el precioso alcance En Cerámicas Vesalla En nuestra amplia exposición Podrá encontrar Los últimos modelos En sanitarios Griferías Accesorios Mamparas Y las mayores novedades En azulejos Todo en primeras marcas Diseña su hogar Con Cerámicas Vesalla Estamos en el Polígono Industrial Tanos Viernes Parcela 15A Telefono 942 83 48 16 Marmolería Pefersa Sigue apostando Por la tecnología Para mejorar Los servicios Que ofrece a sus clientes La fábrica Y exposición Más grande De Cantabria Pionera en la incorporación De la maquinaria New Rio De corte Por chorro de agua Referente En Cantabria en la venta De piedra natural Y chimeneas Especialista en elaboración Y colocación de encimeras De cocina Baño Y arte funerario Solicite presupuesto sin compromiso Marmolería Pefersa Carretera Mercadal Cartes Teléfono 942 819242 www.marmoleríapefersa.com En Tanos Torralavega Café Taberna Prado De Santa Ana Menú del día Menú fin de semana Comidas a la carta Raciones Platos combinados Ambiente musical Donde podrá disfrutar De su amplia terraza Café Taberna Prado De Santa Ana Paseo Fernández Vallejo Tanos Bueno pues vamos a abordar ya El quinto chico del partido Sería el definitivo En caso de vencer Puerta Roper Habría que acudir A un chico más En caso de ser Peña Castillo Quien le Anotara Rubén Aya Que vuelve a colocar El moquerralla Al medio Al pulgar Vamos a ver Que munición Está cogiendo El equipo De Peña Castillo Quince metros Sí Entraba dentro Lo posible De la punción De 15 metros Ahí la jugada grande Claro Se la juegan Se la van a jugar El equipo de Puerta Roper Jugando raya Al medio Al pulgar Me parece bien El cambio este Que han hecho Sí 17 Perdiendo por mucho Que hayas hecho Perdiendo los chicos seguidos Hay que salirse de ahí Y ahora claro Como han jugado Viene la obligación Para Puerta Roper Con raya al medio Pontejos Pontejos 2 Comillas 4 Bueno pues Pontejo Yo creo que con este resultado Ya la han metido Los cuatro chicos Por detrás Si no Si todavía no certifica Matemáticamente El descenso Porque todavía hay puntos Todavía quedan 10 puntos En el aire Pero es un paso atrás El dado En la jornada de hoy Cuando se había puesto Por delante El marcador Con el resultado De 2 a 0 Cuando estás abajo Todo se complica Y es lo que le ha podido pasar Hoy al equipo De Pontejo Nereo Hermanos Un resultado Que le viene muy bien Al equipo de Los Remedios Sí, sí Le viene de maravilla El equipo que está luchando Mano a mano Con los pontejanos De cara a la permanencia Atención a este quinto chico 15 metros Raya al medio El pulgar Enboque de valor 10 Vamos a ver Y mira los bolos Primera bola Los bolos Lo difícil que es ganar un partido Es difícil Hacer cuatro chicos La verdad que no es fácil Todo el mundo sabe A lo que juega Tiene sus tácticas Sus rayas Sus tiros Mira, mira Mira, mira Mira cómo arranca Pedro Gutiérrez Siete Y dos virles afuera No habría sido el momento De haber puesto el emboque Por ahí Aunque fuera de valor 20 Pachi Pues hombre Pues no lo sé Él ha tenido confianza Que lo que han tirado Lo han tirado bien Y esa confianza Pues bueno Les ha dado Mira Qué mala suerte Se ha marchado blanca Entre uno y dos Esta bola Unas que no entran Y las que entran Porque entró demasiado Esta bola de De Jaime Ríos Qué mala suerte Ha tenido este jugador Porque era otra bola de cuatro Sí, sí Se ha metido ahí La bola de Jaime Ríos Y se ha marchado Hasta la esquina del pulgar Siete y tres diez Yo creo que va a hacer Jugada ahora El equipo de Peña Castillo Sí La verdad que Esa bola Un equipo que se puede Convertir en juez De la liga este año Pues sí Si se puede Convertir en juez Tiene que jugar Contra todos prácticamente De arriba Vamos a ver ahora De Claro Y es que de aquí También los apaña Sí, sí Claro que los apaña Hombre Diez y cuatro Catorce No está haciendo un mal partido Senén Ni mucho menos Y claro Y desde esas distancias Pues es un jugador Que ya más Se acopla Pues quizás Ahora que la bajó Se la bajó Y ha estado a punto Incluso de pegar a la otra La ha tirado totalmente distinta La primera a la segunda Se la ha marchado La ha bajado Un metro más abajo Le ha faltado Le ha faltado a esa bola Bueno pues Pues todavía Si todos llevan buena jugada A pesar de haber tenido ya Dos bolas blancas Catorce Dos Dieciséis Es que la jugada iba para muchísimos bolos Yo insisto José Que Que Sevilla se ha tocado en esta bolera Para mí ya no quedan tantas bolas Para afuera Yo creo que le han tocado un poco Muy bien Y cuatro veinte Muy bien Bueno pues A mí me hace Me hace pensar Me hace pensar Pachi Que vamos a ver Quizás En caso de que haya un sexto chico Tirar desde veinte metros Posiblemente Podrían irse a veinte metros Puerta Roper La verdad que Le jugaría con mucha presión A ese chico Puerta Roper Pero es que El cuarto El último chico iría a Roper Con una presión añadida Peña Castillo No se juega nada Claro Por eso en muchas ocasiones El equipo que El equipo visitante O el equipo Que no se juega nada Es el que juega con más tranquilidad Claro Y es el que mete la presión A los que A los que tienen enfrente Con moverle bien Peña Castillo Que importante esta Que tiene en la mano Iniciar Cuidado Porque hay que Se quitarse Con cuatro o cinco Falló Una pena Una pena Para Peña Castillo No, no, no La ha pegado Para un bolo Ha caído dos Ya lo sabe él Vamos a ver esta de Ríos Muy buena posición Bien Cuatro bolos La ha colocado bien Recordamos a todos ustedes Que el próximo lunes Nuestro programa de Virle Será desde el bar Restaurante La Cascada En Cazoña En Santander Allí vamos a hablar también Probablemente de algún Movimiento más Que se va a producir En las últimas horas Algún compromiso De algún jugador Porque la liga Está ahora mismo En el momento clave Pero ya hay equipos Que con esa salvación Pues seguramente Que algún jugador Le comunique a sus presidentes Que Que hay ofertas En otros equipos Próximo lunes Atentos A nuestro programa Del Virle Se han quedado Un poco bajos En el Virle Vamos a ver Vamos a ver esta A ver si Víctor Tiene suerte Ahora La ha jugado muy de frente Al primer Sí Sí 34 La bola esa Que había dudas Estaba un poco más Aparente Pienso que se lo dejan Aceptablemente Han bajado en el Virle Han perdido Bolos importantes La van a apartar De nuevo Había dudas Si era más Estaba más cerrada Más abierta Ahora desde la esquina Del pulgar Pedro Gutiérrez Atención Porque es una bola Importantísima Bolística 2 Río Tuerto 1 Van 36 Están fallando en el Virle Mucho Está fallando mucho En el Virle Subieron 20 bolos Y están fallando Decías Torre la Vega 2 Río Tuerto 1 También otro partido De esos Muy importantes De los equipos Que aspiran al cuarto puesto Claro Ahí están peleando Son 39 Se queda solamente Una bola Una bola Cuando parecía Que iban a ser Muchos más bolos Siempre han bajado En el Virle Sobre todo Aquí adelante Han perdido Llevan 19 bolos De Virle Solamente Última bola De Pedro Gutiérrez La metió La metió Con golpe de 5 Total 44 Y atención Atención Porque es obligación Y qué diferencia Ese golpe de 2 A meter 5 Sí, sí, sí Bueno, pues lo que hablamos Siempre de cada vez Que pasa de 40 Cada bolo Que es un mundo Y en esta ocasión Ese golpe de 5 Le mete más presión Todavía A Puerta Roper Que tiene que conseguir Un chico más Si quiere dormir Como líder Tras esta jornada Vaya una bola Vaya una bola Muy buena bola Cómo está jugando Emilio Antonio Rodríguez Qué bola más bonita Qué bien la ha puesto Cómo está abriendo Además en los momentos claves Atemplada Primera bola Perfecta Dejándola ahí Con 3 Esa bola va a hacer freno Para alguna más Que venga atemplada Y la segunda bola Que venía un pelín más Adelantada Pero bueno De momento ya aseguran Ahí Aseguran una bola Para arrancar Pegando En caso de que quede ahí Claro Ahora que tenéis Mucha precaución De que no se caigan bolas La patata caliente Se la ha dejado Ahora Peña Castillo A Puerta Roper Vamos a ver ahora Uy 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 Se le ha ido arriba la bola Uy 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 Que se le ha quedado colgada Se le ha quedado colgada la bola A Fernando Se le ha quedado colgada así Y aparte de marcharse blanca Se va hasta la esquina del pulgar Vamos a ver a la segunda Parecida No Muy bien Muy bien Pero venía también Ahí está Puigitín mejor situada No ha venido mejor Bueno ha dejado buen virle Sí 5-2-7 Es que hay que tirar el templado Ahora no vale subir Solamente subir bolos Y irse atrás Sino hay que dejar virles Vamos a ver Que es donde se puede rematar la jugada Carlos que suele dejar bolas Muy buenas de arreglo Muy bien Muy bien Muy bien Buen virle Pero tiene un virle fantástico Es que ahora la clave es eso Con bola gorda Con bola gorda La verdad es que van pocos bolos también Claro es que cuando tiras a arreglar No suele subir muchos bolos Uy se marchó blanca Se mueve el tergal en Maliaño Atención Dos bolas blancas ya suman Se mueve el tergal Sí porque también Se ha arrestado Castillo subió dos bolas blancas Pero es que subió 20 bolos Ya 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 Está claro eso Claro Pues ahora le queda al capitán Hay mucha presión La responsabilidad Es la presión del liderato A ver De subir 6-7 bolos Y dejarlas por ahí No 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 Está complicado Va a tener que tirar en bocar Sí A pesar de haber abierto Tiene que tirar en bocar No tiene virle para hacer esos bolos A pesar de haber abierto Extraordinariamente bien Emilio Antonio Yo creo que Rubén Lo va a leer bien Y va a tirar de enfrente el bolo Va a tirar adelantada la bola Pero tirar de enfrente No quiere decir que empuques Bueno Bueno pues 12 de tiro Están a 4 por bola para igualar A 4 por bola para igualar Es mucha Casi nada Hombre Ahí todas las bolas Pueden ir afuera No pero ahí hay 2 atrás Hay 2 atrás Y claro cuando hablamos de media A esas las tiene que quedar a 3 Si las queda a 4 Pues es un problema grande Hay que meter por lo menos 2 de 5 primero Son muy pocos los bolos Los que han subido en el tiro Ha habido muchas bolas cerradas Sí Y no sé por qué me huele Que va a haber que recurrir A un último chico Y la tensión La tensión que pueda poder coger Está el equipo muy presionado Y lo entiendo Lo entiendo además Todos los chicos son finales Vamos a ver si mete aquí Una buena Inicia bien Muy bien Muy bien Muy bien Con 5 bolos Muy bien esa bola de Fernando Vamos a ver Rubén Ahí viene Rubén a por ella Sí me parece bien que venga Rubén Que coja Responsabilidades Y que siga con el virle Como se ha iniciado Muy bien también Bien Muy bien De momento las de 5 que van saliendo Van saliendo Esto quiere decir que ya dejan las 2 últimas de 3 Eso es Siempre y cuando salgan de 4 las siguientes Todas las demás Así es Seguimos insistiendo que fueron muy pocos los 12 desde el tiro Pero hay virle La verdad que tendría un gran mérito Para poder hacerlo Si los hacen tendrían un mérito fantástico Muy bien David Otro golpe de 5 Iván 15 con 3 bolas Cumpliendo las expectativas el equipo de Puerta Roper de momento Vamos a ver Emilio ahora Vamos a ver Emilio Todas las bolas son claves Muy importantes todas las bolas Es un chico que puede valer incluso una liga Vamos a ver Emilio Antonio Rodríguez Ay, 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 que cayó el cuarto Muy bien, muy bien Así van fenomenal Casi, casi De milagro cayó Bueno, pero la verdad que Hay que seguir aprovechando estas bolas Que va bien Vamos a ver Porque sería importantísimo dejar las dos últimas Pues 5 bolos, 3, 5 bolos Vamos a ver Por ahí a ver si puede La bola de Rubén allá También importantísima como todas Ay, ay, ay Se conforma Se conforma Rubén Se conforma Rubén porque la vio peor Bueno, pues van 35 A 3 por bola para igualar A 3 por bola para igualar, exactamente A 3 por bola para igualar emoción por todo lo alto en este partido que Popular Televisión Les está ofreciendo desde la bolera de Mali año con el primer puesto en juego Y quizás con estos chicos que pueden significar el título de liga Vamos a ver ahora Ahora desde el tablón Ya una bola mucho más lejana Se va con el primero solo Son 36 Y es que yo creo que había que haber metido primero esta bola Yo no sé por qué se han ido a la última de allá No lo entiendo No lo entiendo Había que haber entrado ya por ella decididamente Y haber intentado dejar 5 o 6 Hay que meter 4 o 5 bolos con ella Claro, está muy difícil ahora La verdad ahora está complicado Esas bolas de uno restan muchísimo Claro, esta es la cadera que haber metido primero No aquella Que se han ido a la bola de atrás Y me ha recordado aquel chico del último partido contra Río Tuerto Cuando Rubén Allán, el segundo chico, metió una bola que no era de él Esta bola había que haberla metido primero que la última Van 41, ¿no? 41, 3 para empatar, 4 para ganar Exactamente Claro, claro Es que las cosas hay que hacerlas yo creo que tienen un camino Vamos a ver la última bola ¡Los metió por dentro! ¡Los tiró por dentro con mucha floreatura! Carlos García La verdad que han virlado muy bien Qué suerte han tenido en esta ocasión Pero han virlado muy bien Porque no los merecía, no los merecía esta bola Pero quizás ha sido una compensación al chico anterior Cuando lo tenían prácticamente en la mano Y el emboque de Jaime Ríos pues les hizo sufrir Y de qué manera Al final el triunfo que se queda del lado del equipo de Puerta Roper Muy sufrido Tras ir ganando 3-0 Se les complicó el partido Y de qué manera Con este gran chico que al final han solventado Y les permite al equipo de Puerta Roper Pues continuar una jornada más En lo más alto de la clasificación Sin tener que depender de nadie Y a expensar de lo que pueda ocurrir en otros partidos Pero el equipo de Puerta Roper Hoy seguro que va a dormir De líder Pachi Al final ha habido fortuna Pero otra vez Han estado a punto de complicarlo Porque sigo insistiendo Que había que haber metido primero esta bola Esta penúltima bola Antes que la que metió Carlos García Pero bueno Al final a postre El triunfo está ahí Resultado que podemos considerar justo Sí, yo creo que el resultado es justo Pienso que ha hecho un buen partido Puerta Roper Ha superado jugadas que le han mandado a 47 Después en esta misma Tenían muy forzado Nada más ni menos Que tenían todas las bolas a 4 Y efectivamente Alguna bola ha ido con fortuna Pero la verdad Hay que darles el mérito De saber hacer esos bolos Y la verdad El resultado me parece justo Se lo han merecido Y digo No quería pensar yo Si había que llegar al sexto chico Que hay un problema Sí Un problema de más tensión todavía Una presión terrible Los dos chicos Donde se demuestra un equipo Que aspira al campeonato Es el segundo Y este otro ¿No? Cuando el segundo era O el tercero Ya no me acuerdo Cuando tuvieron que matar la jugada Una jugada muy alta Y ahora que ha habido que virar 33 bolos 33 bolos Que no es el baladín Pues esto ha sido Lo que ha dado de sí Este partido Un partido que ha estado Yo creo que bien jugado Por ambos lados Al final Esos pequeños detalles Son los que decantan El triunfo A un lado o a otro Y ya pues solamente Nos queda emplazarles A mañana domingo Que volveremos a estar Con todos ustedes A partir de las 9 y media Aproximadamente Con ese encuentro También de la máxima Entre Río Tuerto Y hermano Borbolla Villa de Enoja Recuerden Mañana Ese gran partido El lunes Nuestro programa es virle A las 9 de la noche Desde el bar Restaurante La Cascada En Santander En Cazoña Y el martes Estaremos en Torres Para ofrecerles También ese partido De copas Semifinales Entre Casa San Pedro Y hermano Borbolla Villa de Enoja Muchísimas gracias Por su atención Pachi Nos vemos mañana en la acabada Mañana en la acabada Gran partido Y a todos ustedes también Ojo que pasamos lista Mañana a las 9 y media Ya saben La cita bolística Está aquí En Popular Televisión Una vez más En el control técnico Estuvo nuestro compañero Faito Martín Gamero Les dejamos con los restos De la jornada Y les esperamos Hasta mañana Arriba el cachí Punta oco Que empieza la partida Tu pontiro Y yo botrón Quien le saque Le bautiza Tiembla el corro De emoción Bajo la ñosa Cajira Ha escuadrado Hasta el tablón Una bola retortida Tabernero 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 Cruza el tablón Tabernero Saca el porrón Consejería Educación Cultura y Deporte Del Gobierno de Cantabria El buen surf En las escuelas de Loredo 60 edición Derby Loredo Prueba puntuable Para el Campeonato del Mundo 23, 24 y 25 de Julio Junta Vecinal de Loredo Ventanas Arsán Ventanas Arsán Ventanas de calidad En Ventanas Arsán Fabricamos la última generación De perfil de Rejau Que mejorará La eficacia energética De su vivienda Ventanas Arsán Las ventanas Que trabajan Para que usted ahorre Ventanas Arsán Ventanas de calidad Recta de Eras Y 942 55 84 44 Inmobiliaria Portilla Especialistas en venta Y alquiler de propiedades Asociación profesional De expertos inmobiliarios Próxima apertura De nueva oficina En el centro de Maliaño Avenida de la Concordia 18A www.inmobiliariaportilla.com Palsán Todo en carpintería De aluminio y PVC Con aislantes térmicos Y acústicos Ventanales Galerías Mamparas de oficina Cristalería Y persianas Nuestra experiencia Tanto en fabricación Como en obra Avala la calidad De nuestros trabajos Palsán Tenemos Lo que usted necesita Polígono Industrial Barriotero sin número Teléfono 942 58 1026 Santa Cruz de Bezana La Junta Vecinal de Loredo Y la Asociación de Comerciantes Les invitan a disfrutar De su gastronomía Ven a Loredo Día y noche Trabajando Desde que muriera padre Yo nunca te vi llorando Lágrimas de pena o hambre Cinco hijos Cinco vidas Que sacaste adelante Es gracias a la Santina Tú siempre decías Madre Adiós Adiós Gracias.